Me gusta andar a mis columnas, me muevo a donde yo quiero Si hago algún movimiento, no más, yo solo me entero Por eso, yo no sé lo que sentí Si ella me dice grande, no hay otra vida, digo así Siempre me dirán sonido, ojo, dejarme hablar Esas sonadas sonidas, para ir y esperar El plan que me gusta ver para vos, comprar, comprar, comprar